Te escuchamos. Buenos días, María de Jesús. Esta mañana a las 9 de la mañana fue programada la continuación de la audiencia sobre el pedido de presión preventiva contra Andrés Hurtado, conocido en el mundo de la farándula como Chibolín, contra también la fiscal suspendida Elizabeth Peralta y el empresario Augusto Muley, quienes son acusados, investigados por los presuntos delitos de tráfico de influencia y cohecho en agravio del Estado. Hace unos momentos ingresó a la sede de la prefectura, el lugar donde nos encontramos, el abogado de Andrés Hurtado, quien señaló que su defendido no se va a acoger a la colaboración eficaz y señaló que hoy se da inicio a la audiencia a raíz de que esta había iniciado el día viernes. Sin embargo, a pedido de ellos, de la defensa de Andrés Hurtado y también de la defensa de la ex fiscal o la fiscal suspendida Elizabeth Peralta, solicitaron más tiempo para poder leer los expedientes voluminosos de este caso y fue reprogramada para este lunes a las 9 de la mañana la continuación de la misma. Escuchemos mejor sus declaraciones. El señor Andrés Hurtado ha decidido afrontar este proceso siempre dispuesto a decir la verdad y a colaborar con la fiscalía. Ahora, nosotros no nos acogemos a la figura de colaboración eficaz porque no consideramos que se haya cometido ningún tipo de delito. O sea, él asume que no ha cometido ningún tipo de delito. Sí, que no se ha cometido delito. ¿Y recibir ese dinero, 500 mil dólares, aparentemente en efectivo, no sería un delito? ¿El tener contactos con una fiscal tampoco sería un delito? Lo de los 500 mil dólares o el millón de dólares que se dan a carpetar lo rechazamos enfáticamente. Es solo una declaración, es solo un dicho de una de las partes que se contradice con el dicho del resto de partes. Eso también tendría que revisarse y evaluarse en su oportunidad. Y el tema de Mical, el señor Andrés Hurtado nos ha comentado que es amigo de muchísimas personas, de muchísima gente, ¿no? ¿Por México, jueces, fiscales? De todo, ¿no? Hasta futbolistas, no necesariamente solo autoridades, ¿no? O sea, gente de la farándula o sustejo, no sé cuál es la vida social de señor Andrés. Hay una consulta sobre la compra de un boleto hacia la fiscal Elizabeth Peralta en el año 2022, donde ellos viajaron en conjunto. La misma fiscal dijo que ella, al ser una funcionaria, no podía recibir que alguien, o admitir que alguien le había pagado este tipo de viajes. Sin embargo, la compra la realizó una empresa, AH Entertainment, del señor Andrés Hurtado. ¿Qué tienen que decir al respecto? Que esto se dio dentro de un marco de amistad, ¿no? Que se hizo una compra, se hizo un viaje, ¿no? Se hizo un viaje incluso que involucró a parte de la familia del señor Andrés, eso está dentro del proceso. Pero eso no implica en ningún momento que a cambio de eso se haya pedido algún tipo de favor o algún tipo de condicionamiento para ningún tipo, y eso es lo que nosotros negamos enfáticamente. ¿Y cuántas municipalidades también que compraron boletos de avión, incluso cuando todavía no estaban? Entre otras cosas, también lo que dijo la defensa de Andrés Hurtado Maraví Jesús es que sí cuenta con arraigo domiciliario, señaló que fue un lapsus el hecho de que el artista haya señalado en la audiencia de control de identidad de que puso en duda, en todo caso, su domicilio debido a que señaló que ya no iba a vivir en la dirección que consignaba a raíz de que los propietarios del mismo habían pedido que abandonen luego de haberse conocido este problema legal el cual le enfrenta. También dijo que tiene arraigo laboral, que mantiene un contrato con Panamericana Televisión hasta diciembre de este mes, y seguramente ya en estos momentos que se ha iniciado la audiencia vamos a tener mayores detalles del mismo. Con esta información, retornamos contigo, María Jesús. Vamos a esperar, en todo caso, que se decide finalmente en esta audiencia que en este instante precisamente estamos viendo en vivo a esta hora de la mañana 9.17. La audiencia cautelar son los siguientes. Se atribuye a los investigados Luz Elizabeth Peralta Santura en su condición de fiscal superior titular especializada en delitos de lavado de activo y pérdida de dominio, Andrés Avelino Hurtado Grados y Augusto Javier Muleira y Francisco Iván Suchoneira los responsables de los siguientes hechos. El hecho 1, devolución de oro a empresa de Muley, uno de los co-imputados. Es así que se atribuye a la fiscal superior Elizabeth Peralta Santur haber ofrecido interceder influencias reales ante el fiscal provincial Lucio Salirrosas para que Augusto Javier Muley, previo pago de una cantidad ascendente a un millón de dólares, pueda recuperar el oro que le fue incautado. La primera entrega fue de 500 mil dólares americanos. Para ello, el señor Martín Suchoneira, hermano de Iván Suchoneira, acudió a recoger este dinero a casa de Augusto Javier Muley y se lo entregó a su hermano Diego Muley, hermano también de toda la familia, en una bolsa negra en la cual estaban los 500 mil dólares americanos. Una vez que recibe el señor Martín Suchoneira esta cantidad de dinero en esta bolsa negra, los lleva a la casa de Andrés Avelino Hurtado y los entrega a su empleado que identificó con el nombre de Eduardo. Respecto al hecho dos, el tráfico de influencias también, que es la tipificación principal, se atribuye en este caso a Luz Elizabeth Peralta Santur, también en su calidad de fiscal superior penal titular de lavado de activos, haber acudido también en una conversación con el señor Iván Suchoneira, quien ha confesado la comisión de estos hechos, que entre los años 2020 a 2021, ella, por intermedio de Andrés Avelino Hurtado Grados, prometió, solicitó o recibió el monto de 80 mil dólares de parte de Augusto Javier Muley con la finalidad de ejercer influencias para que se inicie una investigación por el delito de activos en el subsistema de las fiscalías especializadas en contra de la persona jurídica Paltarumi, que tiene como accionista y representante a Jimmy Fluker Pinillos. El móvil de este hecho, tal como lo narra el señor Iván Suchoneira, sería precisamente que el señor Jimmy Fluker Pinillos era la competencia comercial de Augusto Javier Muley. Y como ya se habían sentado las bases de esta relación ilícita entre Elizabeth Peralta Santur y la familia Muley a través de Chivolín y los Chuchoneira, es de que Augusto Javier Muley solicita que se le instaure esta investigación a el señor titular de Paltarumi, SAG, precisamente para así afectar a su competencia comercial. Esta investigación actualmente se encuentra en trámite. El tercer hecho, que es materia de imputación, que es en el cual tenemos todos los elementos de convicción respecto a cómo se ha producido, es en el que después de estos dos hechos, porque estos tienen una sucesión en el tiempo, luce Elizabeth Peralta Santur junto a el señor Andrés Hurtado Grados, convocan nuevamente a la familia Iván Chuchoneira y delante de Iván Chuchoneira en una llamada le solicitan 100 mil dólares americanos para que no se continúe una investigación en contra de la persona jurídica cuántica, servicios integrados o no se inicie. Sin embargo, a pesar de que en ese momento, como ya Francisco Iván Chuchoneira conocía los antecedentes que había logrado la devolución del oro, que se había logrado iniciar una investigación a Paltarumi, desesperadamente entrega la cantidad de 20 mil dólares, que era lo único que tenía en la cuenta bancaria de cuántico. Es así de que pensando de que con estos 20 mil dólares no se le iba a continuar o iniciar esta investigación, procede a la entrega del dinero. Sin embargo, esta investigación, como no canceló la totalidad de los 100 mil dólares, se dio inicio y se tiene los elementos de convicción acerca de este caso. Además, respecto a este hecho, el propio otorgante de la dadiva ha presentado el voucher de depósito a la empresa de Andrés Hurtado, Abelino Grados, del medio corrupto. En consecuencia, señor juez, básicamente de manera resumida, esos son los hechos, se ha postulado una coautoría alternativa porque como se ve el juego de roles entre Andrés Abelino Hurtado Grados y la señora Elizabeth Peralta es alternativo. Entre los dos intervenían para lograr convencer no solo de la realidad de las influencias que ostentaba Elizabeth Peralta, sino de la necesidad de esta ventaja ilícita y los montos que debían otorgarse. Los elementos de convicción, hay elementos de convicción generales por los tres hechos a cada uno de los imputados y también hay elementos que son propios de cada imputado, sobre todo en cuanto corresponde al riesgo de fuga. La oralización, quien habla, va a tratar de hacer la precisión al final de cada elemento de a qué imputado le corresponde. El primer elemento de convicción que es el elemento fundamental para la imputación del Ministerio Público es la declaración de Iván Francisco Suichoneira de fecha 10 de septiembre del 2024 en la que se acoge a confesión sincera cuando la investigación todavía era secreta y él se aproxima espontáneamente al Ministerio Público. En esta declaración, el señor co-imputado Iván Francisco Suichoneira corrobora en primer lugar la noticia criminal que era difundida por diferentes medios periodísticos y detalla la forma como conoce a la procesada fiscal superior Luis Elizabeth Peralta Santur por intermedio de Andrés Avelino Hurtado Grados y entre ambos cómo le ostentaron tener influencias en el Sistema Nacional de Lavado de Activos. Ya que Luis Elizabeth Peralta Santur como le decía Chibolín o perdón Andrés Hurtado Grados me voy a referir a él de acuerdo a su nombre artístico que ha reconocido en la audiencia de control de identidad como le decía el señor Andrés Hurtado Grados esta señora era la dueña de la Fiscalía de Lavado de Activos y se la presentaba como su madre y le decía así que apenas puedas visítame para poder arreglar lo tuyo es decir la primera oferta respecto a la posibilidad de que estas influencias sean reales la hace el señor Andrés Avelino Hurtado Grados luego ya lo contacta directamente Luis Elizabeth Peralta Santur pero le dice que todos los pagos tenían que ser por intermedio de Andrés Avelino Hurtado Grados es más cuando ya Andrés Avelino Hurtado Grados hábilmente saca a la familia Suicho de esta red de influencias y empieza a contactar directamente con la familia Muley con el imputado Javier Muley en ese momento le dice que lo sacaba Iván Suicho porque él no había respetado los códigos y así consta en su declaración porque para precisamente lograr la clandestinidad de estos delitos toda entrega de dinero toda conversación con la fiscal Luis Elizabeth Peralta Santur solo podía ser por intermedio del señor Andrés Hurtado Grados de modo tal que a través de ella y sus influencias reales en el sistema de lavado de activos porque se trataba de una fiscal superior titular se cometieron los tres actos de corrupción que hemos detallado muy bien luego seguiremos con esa audiencia ahora nos vamos con Greg Guarros información en vivo de